Díselo, mami, poesío, mami, díselo, mami, chulo, pa' Con esta nos llevamos a trame Yo y yo, yo y tú, yo y tú, tú y yo, yo diré Si eres tú, tú dirás, sí soy yo, sí soy yo Mami, no diga nada, mami, no diga nada Páganos con manda, con manda Tu novio no se lo imagina, no, y a mi novia no le pasa por la mente Tu novio no se lo imagina, no, y a mi novia no le pasa por la mente Qué rico se siente, tú pidiendo fuego, no te calientes Ay, qué rico se siente, dónde está el agua escondida de la gente Qué rico se siente, qué rico se siente Ay, qué rico se siente Que yo le miento y tú también le mientes El chulo pa' Vamos a mentir muy bien los dos Dice, cuando no está, te doy de todo Cuando la mía se va, se va, tú me llamas pa' que te dé más Yo y yo, mío a la cara, lo tuyo a la cara Tu novio no se lo imagina, no, y a mi novia no le pasa por la mente Tu novio no se lo imagina, no, y a mi novia no le pasa por la mente Tu novio no se lo imagina, no, y a mi novia no le pasa por la mente Tu novio no se lo imagina, no, y a mi novia no le pasa por la mente Imagina no, y a mi novia no, le pasa por la mente que rico se siente Tu pidiendo fuego no te calientes, ay que rico se siente Que rico se siente, ay que rico se siente Que yo le miento y tu tambien le mientes Enoja mio mio, ella no es amiga tuya, vamos a darle lo que pide el cuerpo A mi no me pongas peda, a mi no me pongas preteta Todo el que hable mas de mi, quiero que escuches bien esto Se acabo la mitad me coge pa eso, calienta Tu novio no se lo imagina no, y a mi novia no, le pasa por la mente Tu novio no se lo imagina no, y a mi novia no, le pasa por la mente Tu novio no se lo imagina no, y a mi novia no, le pasa por la mente Viva la musica en paz, el chulo pa, y abajo hay to' vintas de las mujeres Ohesi humana, lo duro, seguimos haciendo lo que nos da la gana Bombó, vaya a coger otro home run, los huestaderos de huracos Jugo con tu mundo, ya que en Miami somos capos Que rico se siente Y a mi novia no, 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 le pasa por la mente Y a mi novia no, 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 le pasa por la mente